Estoy en la comunidad garífuna de Miami que queda a un lado de la Laguna de los Micos y en la Bahía de Tela. La Laguna de los Micos es un espejo de agua de 41 kilómetros cuadrados al sur de la Bahía de Tela en el Caribe Hondureño. En las imágenes que vemos a continuación, solo se aprecia tal vez un 10% de su extensión total. Entre la laguna y el mar, en una delgada franja de arena, yace el pueblo garífuna de Miami. Me da la impresión de que su nombre recuerda la barra de arena de Miami Beach y la Laguna de Biscayne, y los Everglades en la Florida, pero sin los hoteles de 5 estrellas. La laguna es hogar para una rica biodiversidad en especies de aves y monos, de donde viene su nombre, Laguna de los Micos o de los Monos, que se pueden escuchar en sus extensos manglares. Estos sirven de filtro a las aguas que descienden de la cordillera, nombre de Dios, hacia la Bahía de Tela, y permiten que en esa bahía crezca el Banco de Cordelia, que es uno de los arrecifes coralinos más saludables en toda la cuenca del Caribe. El ecosistema del mangle provee de criaderos para peces y crustáceos, donde pueden nacer y crecer protegidos de los depredadores del mar abierto. Esta laguna forma parte del Parque Nacional Jeanette Caguas, líder ecologista teleña, quien luchó por la protección de la belleza natural que se encuentra alrededor de la laguna, en Punta Sal y Punta Hisopo, que entre las tres definen la forma de la Bahía de Tela. En 1995 fue asesinada por proteger las tierras del parque, que ahora lleva su nombre. Aún ahora, casi 30 años después, uno de los principales retos de este lugar es prevenir los daños causados por la agricultura a gran escala de la palma africana que ocurren en su lado sur y oeste. El flujo de nutrientes del agua residual de las plantaciones hace que periódicamente en sus aguas florezcan algas, pláncton y bacterias ajenas al ecosistema, que consumen todo el oxígeno de sus aguas, causando mortandad masiva de sus peces. Otro peligro para este parque es el desarrollo no sustentable del turismo, que en ocasiones tiende a ignorar las comunidades garífunas que por generaciones han vivido allí. Por ahora este parque es un paraíso para el turismo sustentable, aunque el conflicto por controlar estas tierras sigue resurgiendo ocasionalmente. En honor a la memoria de Janet Caguas, podemos disfrutar de las bellezas naturales de Honduras y luchar para preservarlas para futuras generaciones. Gracias por ver el video.